He descubierto un palabra misterioso que abre las puertas de mi imaginación Tras muchas horas comiéndome las cejas y probando palabrejas en mi laboratorio mental En los momentos en que tengo miedo y escucho ruidos raros en mi habitación La repito, la repito con esmero porque el miedo no lo quiero y lo beso con valor La que te me le quema la cosa, va por esa suforosa, te quito su vaporú La que te me le quema la cosa